Música 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 ¿Dónde se van las niñas allá no? Si, nosotros no iríamos ¿Listo? Música ¿Cuántas mías las dadas? Música ¿Dude? I know I raced a thousand in the freaking 2am, 3am Weather Como te llamamos? Música 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 ¿Quieres algo más? ¡Qué lindo! ¿Ready? ¡Yes, sir! ¿Sup, chicos? Estamos aquí en Mexicali, Salda Salada Para comenzar esta carrera, es la code carrera Vamos a correr con Álvaro Ortiz Estamos comenzando Vamos a correr para la carrera 140 Vamos a volver a Álvaro ¡Mamá, ya está temprano! ¡Mamá! ¡Hintchher Arturito se lo olvidó la GoPro tanto que dijo que no se le iba a olvidar! ¡Mira! ¿Qué pasó con Arturo? Mil 75, creo que su moto se rompió, así que él está ahí, tranquilo ¿Cómo fue tu sección? Sí, fue muy rápido En el principio Y de un metro de 20, yo conseguí a todos ¿Estas muerto? Sí, casi muerto ¿Cuántas bicicletas en frente de ti pasaste? ¿Cuántas personas? Tienes cuatro o cinco ¿Te pasaste todos? Pase todos Tenes un 10 minutos de lead en todos ¡Hintchher Arturito! ¿Se chingó la moto? ¡Se chingó la moto! ¡Valió un madre! No sé qué está diciendo ¿Estás grabando? ¡No sé cómo se apaga! ¿Estás grabando? Sí ¡No sé qué está diciendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I doctora! I've been in a different mind state and I've got a tripping I've been making hits, I don't got no time to miss it She's trying to be free and she's trying to be a missus I've been so ahead, I don't think I'll really get it now They're gonna take it else, they can't see how I've been winning And I got a trip so they see me making waves They don't even see how many chances I've been gay I've been working hard, but I think I need a rain Lento? 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 14 15 15 15 15 15 ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo Ya estás para llegar Ahí está la meta, espacio Yo necesito un EpiPen ¿Es Alvaro Ortiz? ¿Es Alvaro Ortiz? No way ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En los boots ahí? ¿Dónde dejaron a los vatos? ¿Antes? 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 ¿El Vente? ¿En los boots ahí? ¿Antes?